Señor mi Dios Señor Aunque la tierra tiemble Aunque el mar se agite Yo te seguiré Aunque pasen los días Aunque pasen los años Yo te esperaré Al cielo volar quisieras Si con alas yo pudieras Llegar a ti Determinando estoy A seguir hacia el frente Aunque venga la muerte Aunque venga la muerte Al fin te esperaré La meditación de mi corazón Delante de ti Oh Jehová Roca mía Redentor mío Aleluya Señor Aleluya Señor Si mis amigos me aborrecen Si mi familia me abandone Yo te seguiré Si perdieran mis amigos Que perdieron mi riqueza Al fin te esperaré Al cielo volar quisieras Al cielo volar quisieras Si con alas yo pudiera Llegar a ti Determinando estoy Determinando estoy Determinando estoy Al seguir hacia el frente Señor Aunque venga la muerte Aunque venga la muerte Al fin te esperaré Ay Dios Ay de tu siervo Dios Señor Ahí está el poder de Dios Recíbalo igual a ti Sí Señor Sí Señor Bueno eres Dios Bueno eres Dios Ay Dios Cut bello No eres Dios No eres Dios Exacto Gracias por ver el video